El poder del pollo ¿Qué pasa chicas maníacos? Bueno, esto va a ser una aclaración de por qué tenéis que ver mi canal Es un... Promo vídeo Promo vídeo Se dice promo, ¿no? Bueno, os voy a dar las 300 razones por las que deberíais de verlo Soy un chico... Guapo Inteligente Pero tonto también Me gustan los pollos Me gusta pintar Puedo hacerte reír Tengo un plátano Bebo agua de zoya Tengo una gucha de un pollo Y un pollo que... Anda También tengo a Pikachu Tengo un chupachús gigante Una jeringuilla Y una retaíla de cosas que os puedo contar Y siempre que no nos sacaros una... ¡Es una sonrisa que te cagas! Y si te cagas, vete al baño ¿Eso vale para ver el canal? Es que no sé qué más puedo decir Una cosa El cátano Se llama Chipi ¡Ay, Chipi! Bueno, lo que de verdad os va a interesar Esto va a ser un canal que os va a hacer reír, ¿vale? Os voy a hacer unos cuantos monólogos Voy a intentar subir vídeos todos los lunes ¡Lunes, Fran! ¡Dios que han prometido! Como no lo cumples te voy a matar, ¿eh? Ya, ya Bueno, todos los lunes subiré un vídeo Y también mi intención es subir algún que otro vídeo para poder ayudaros A todos los que vais a entrar en selectividad Que os veo un poco pegadillos Porque los profesores a veces No os preparan para selectividad precisamente Y, ¿por qué no? Os contaré lo que hago cada día Porque estoy muy loco No sé si alguien me estará viendo Pero es patético Subiré vídeo todos los lunes Lunes Los lunes ¿Y el próximo lunes también? Claro, el lunes Yo creo que con esto vale Ahora vamos a editarlo Y va a quedar muy guay